Escucha flor temprana las notas de mi lira son quejas y sollozos que evocan mis pesares Escucha los suspiros de mi alma que delira de mi alma que subyugas, hurí de mis cantares No tengo yo la culpa de amarte con los males que brotan por los labios sangrientos de mi herida La tienen tus ojazos que hieren cual puñales que enferman, que asesinan, oh vida de mi vida Yo tengo un fiel lucero radiante allá en los cielos que verá sin descanso si ve que estás dormida Con él, mi linda amada, te canto mis desvelos Desvelos que mantienen a mi alma dolorida Ven dame una mirada, también una sonrisa que endulce mi amargura Mujer encantadora Ven pronto que te anhela Besar la suave brisa La brisa compañera De mi alma que te adora ¡Gracias! ¡Gracias!